buenísimo un saludo mis amigos acá miren ya ya hay rato que no les hago un video pero hoy llegó el día chulada chulada a ver ya donde pescamos un saludo 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 como se llama? como estamos? aqui pescando Isael tu nombre? Maximo un saludo 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 bueno ya nos vamos saludos allí para toda la raza siempre chingumen a la orilla de la playa por aquí la playa de pedrero para que vean que chulada este camarada el cocinero de volada gracias amigo aquí pudimos pescar y comer pescado camara que los cocinó ahí estamos ahí estamos ahí no sabemos pescar pero cocinar sí jajaja